Hijos de puta, se me ha borrado por segunda vez la puta poesía que recitaba cosa que si vuelve a pasar me cago en todos tus muertos y ya no hago más. Os decía cabronazos, que soy un hijo de puta tan bueno para crear poesía como para hacerme siete pajas seguidas en el baño de las mujeres. Pero bueno, ahorita no hablaré de mis aventuras eróticas, puesto que se me ha encomendado la tarea de hacerle un poema a una amiga. Por cierto que este poema también se lo dedico a una persona muy bacana que ahora no está pero que igual le van dos hostias y media por su ventana. Bueno aquí voy así que deseadme suerte hijos de la putísima porque la voy a necesitar. MMMKKKKKKLLLLLL cuando recorro los áridos desiertos de la fría Babilonia mi corazón me recuerda la soledad a la que me has enviado y me cago en todos tus muertos porque si te quise alguna vez ya no te quiero joder. Hostias se suponía que era un poema pero bueno, no siempre estoy bien inspirado jajajajajaja xdxdxdxdololololol carita de messenger carita triste enfadado.